El otro punto fundamental viene alrededor del cacao, del chocolate. No es broma, está más caro que el aceite. ¿Cómo que más caro? El cacao más caro que el cobre supera los 9.000 dólares. Los futuros de Nueva York suben alrededor del 60% solo en marzo. Reflejando una fotografía, esta mañana del 8.65% hacia arriba, 9.633 dólares. En el cambio cacao dólar, en una fotografía en la que marca un camino de escasez, es la clave fundamental alrededor de lo que está sucediendo con el cacao, con el chocolate, escasez por un lado, y a raíz de ese movimiento de escasez, la fotografía clara en la que hay determinadas materias primas, bienes, tierras raras, que son la clave fundamental para el inversor para diversificar cartera. El otro punto fundamental es el petróleo. Toda la tensión geopolítica que hemos visto tiene un reflejo fundamental, aunque está perdiendo ya los 86 dólares, caída del 0,07, en el movimiento a superar los 86 de la jornada de ayer. 85, 95, 81, 81 el West Texas en este entorno. Bañamos a claves del día. Con un...